Antes de empezar este video, quiero decirles de que este juego está muy excitante ¿Excitante? ¿Por qué dije eso? ¿Excitante? Bueno, bueno, rollo Descarguense este juego, les voy a dejar el link en la descripción para que se lo echen y se lo jueguen ahí Así que bueno, nos vemos después Entonces, quedan avisados que se descarguen este juego Digo, si gustan, descarguenselo Ya que este juego me encanta, espero que a ustedes también les guste Yo si tuviera la oportunidad de cogerme este juego, me lo cogería Si tuviera la oportunidad de casarme con este juego, me casaría Si tuviera la oportunidad de teorizos con este juego, lo haría, le metiera todo Y no, 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 si tuviera muchos juegos con esto A la verga, Minecraft, a la verga, todo Este juego es el puto amo Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video más para el canal Bueno, estamos aquí en este juego, ya se me olvida el nombre ¿No queda aprendiendo los nombres de los juegos? Ay sí, ay sí, pero que tal Minecraft lo aprendes Luego, luego, cállate idiota Entonces, me pongo el nombre Este juego me gusta ya que consiste en dar PvP Hip, 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 hip Consiste en dar PvP Vamos a elegir aquí ¿Qué somos? ¿Qué somos? Creo que vamos a ser pinche caballerito este culero ¿Quién les gustaría que seamos? Yo creo que vamos a ser este Sí, digo, ¿por qué no? Vamos a hacer ese Bueno, como digo, este juego ya lo he jugado Lo he grabado en show ¿Quién no sabe qué es show? Pues show es una aplicación para grabar Te han podido subir videos ahí Y ahí yo subo videos aquí En YouTube Creo que nunca he subido ningún video Pero no hay igual, no hay igual, no hay igual Así que bueno Este juego consiste en dar PvP's PvP's, PvP's, PvP's Como carajos le digan Válgame Entonces Volpeamos con este Saltamos con este Podemos hacer doble saltos Tenemos que chingar a estas mamaditas Perra, muérete Lo apretamos aquí Ok, ok, ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Ah, verga Todavía está así No hay que hacer nada Tengo que matar Ah Estas cosas te dan poder En la espalda, ¿no? Ok, ok Esto Este la transporta Con estas cosas altas Con estas cosas Te chingas estas mamadas Doble salto Ok, listo ya Me dan 50 Gemas O lo que sea Diamantes Yo que sé que son Pero bueno Pasamos el tutorial Cada día nos dan esto Pero yo tengo 100 Yo Jugué esto Y Se pueden comprar Y puedes personalizar A tu monito querido Vamos a poner la corona Del gay Que diga Ok No me alcanza dinero No, no, no hay problema No hay problema No hay problema A mí Todo me alcanza Chavos Soy El fucking Mamo Listo En un ratito Juego hackeado Ja, ja No, ok No Vamos a Pon la corona Del rey Ok Vamos Perfecto Iniciamos Un Badmatch No, no, no Vamos a jugar Un team Las últimas veces Que jugué De este juego Me acuerdo Que habían Pinches hackers Que te mataban De un golpe Está cabrón Empezamos La partida Super pro Nos falta uno Nos falta uno Mi perro A ver Saltamos Saltamos Que perras A ver Te voy a Partir La jeta Cabrón Hay poderes Y se me ayudaron Comprarlos No importa No importa No importa Yo soy cabrón No veo a mi team O sea No veo a mi pinche team Que pedo No mames No veo a mi team Que mamá A ver Perras Maté a uno Se me hacen A ver Perras Nadie matan A mis pompas Nadie matan Ah Maté a uno Maté a uno Ah vaya A la verga No mames Ahí se ve Pinche Shat Shat Como lo dije Así como Shat Shat Bueno Vamos a chingrar Si te matan Muere Que perra Muere Que perra Muere Que perra A la verga Me mataron Bueno Me acaban de matar Tengo que Tengo que Más ilimitadas Pero bueno Vamos a meter No chingadas Para que a la gente Quien quiere Putazos Quien quiere A los guamazos Cabrón Quien quiere A los guamazos No se jota No se jota Éntale A los pinches guamazos Cabrón Éntale A los guamazos Cabrón Quien No le doy a nada No le doy a nada Pinche niño A ver Éntale cabrón Éntale A los guamazos Éntale A los pinches guamazos Éntale Los guamazos Cabrón Éntale Cabrón No se vaya Éntale A los guamazos A los putazos Que vengase para acá Déjese venir Déjese venir Aquí Aquí Chinelazos Aquí como el pinche box No mames El box Acá Ah sí Verga No se nos mata Este cabrón Me voy a Quedamos empates Bien 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 No Para no tener Ningún poder Para no tener Ningún poder Está bien Quedamos empate La primera partida Desbloqueamos Nuestros poderes Mágicos Super supremos Seguimos con el Super Mega Hiper La corona Del rey Ok Primera partida Quedamos empates Valga Medillos Empates No mames Bueno Soy team Soy el equipo rojo Nomás hay Uno de uno Bueno Así Mucho más Pero como ven Ya tengo Los poderes Al lado A ver Cabrón Ferra Cabrón Me cae Joder Pero que está Esto Son dos Contra Mejor Ay cabrón Se destapó No Ya Matamos A uno Según Perfecto A ver A ver A ver A ver Cabrón 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 Chinga Tú Chinga Tú Cabrón No sé No sé A quién Matamos Pero matamos A alguien Cabrón No se vayan No se alejen Me gusta la cancioncita Que tiene Es algo pegajosa Me gusta un poquito La canción Que tiene Esto Pero bueno Seguimos Haciendo Nos pato Llega mensaje Este pinche Facebook Pulero A ver Aquí No estoy Haciendo En esta Partida Cabrón A ver Cabrón Entra 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 Los Putazos Aquí Se hicieron Todos Bolas Aquí Más de Uno Tiene Que morir Tiene Que morir Uno Por Aquí Muéranse A la Vieja Pinches Culeros No lo di a Nadie No lo di a Aquí Putazos Ay Me tumbaron Cabrón Putazos Locos Putazos Locos Putazos Locos Aquí A vergasos Pagaron A vergasos Aquí Que vergasos Que vergasos Y aquí Hay una pincha brujita Ya la matamos Chinda A ver Cabrón Aléjese de mí Aléjese de mí Cabranazo Aléjese de mí Cabrón Yo Me lo jodo Joder Tu mamá Yo te jodo Te partimos La mouser Aquí Está pasando duro Me mataron Me mataron Válgame Creo que vamos ganando Sí Vamos ganando De hecho Rompemos cajitas No nos dan nada Pinches codos Aquí Nos agarramos A vergasos Nuevamente A ver A ver cabrón A ver cabrón Nene perro Nene perro Aquí Nadie se escapa Nadie se escapa Aquí Nadie se escapa Nadie se escapa Vamos Aquí están los putazos Aquí está los curas Aquí está la buena Aquí está la buena A ver No me le puedo A ese culo No se culo A ver Aquí no sean culos Cabrón Aquí puro Aquí puro Brian Aquí Brian No está pulando A la verga No mames Me mataron Válgame Me mataron Ya de nuevo No jodas A ver A ver Ay 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 Mátanos Cabrón Mátelo Mátelo Voy a cabrón Y me golpeo a mí Te mueres Te mueres Cabrón Te mueres Que te mueres Que te muestras Más muerto No le juegas No le juegas Por jugar Las vergas Cabrón Por jugar Las vergas Ah no mami Yo también Me voy a morir Si sigas No me No te mueras Perra Ah me mataron No me morí Alejate Tienes poca vida Tienes poca vida Alejate Alejate Pendejo No No Más 9-4 No vamos tan mal Pero ellos A poquito a poquito Nos están matando Ok En unos de esas Nos van a dar la vuelta Y nos van a matar Ok Tú salta 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 Verga Que mamá Dicieron Perra Muerte Ah joder Jodense cabrón Jodense Jodense Mamá Jodense Todas Aquí Puro chido Mateo Uno Se me hace Bien Bien Mateo Uno Perfecto Esto No vamos A más 35 segundos Ya ganamos Esta partida La tenemos Más que ganada A ver Aquí lo chingamos Este vato Vete Al queso Cabrón Vete Al queso Cabrón Vete Al queso Cabrón Le mataron Ok Ti 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 Bueno Bueno Ok Aquí Seguimos matando Gente A ver A ver Jodense Tu mamá Muérete Muérete Animal Muérete Muérete Animal Dejo No 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 A mi No se me escapa Nadie Ya se me escaparon Como 5 Pero ok Bueno Ya ganamos Esta partida Si Que pros Somos Bueno Ganamos Esta partida Nos dieron 64 Diamanticos Está muy bien Excelente Este juego Está excelente Como dije En el principio Está existente Puedes Ganar Muy rápidamente Gemas Y Estás Perfecto Este juego Así que Bueno Espero que les Siga gustado El video De hoy Y de mañana No se quedan De hoy Bueno Nos vemos Entonces Hasta la siguiente Chao ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Suscríbete!